A Mario Abdo Benítez y Hugo Velásquez, juicio político para estos dos. ¡Juicio! 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 ¡Juicio político! ¡Juicio político! ¡Juicio político! Los escraches no dan tregua a Mario Abdo. Nuevamente tomaron las calles en zona del Congreso exigiendo su juicio político. Y es que dicen ya no confiar en él ni en su gabinete. Y lo están engañando y también el presidente del Partido Colorado están ahí blindándole a los bandidos. Un partido político no debería, no debería de hacer una cosa así, ¿verdad? Debería blanquear su partido para que tenga credibilidad. El pueblo paraguayo ya no le tiene confianza a los partidos políticos. ¿Por qué? Porque están blindándole en todos lados a los corruptos. Y eso no puede ser en este país hermoso que estamos, nosotros que vivimos, ¿verdad? Ante la negativa de parlamentarios de apoyar el juicio político, el grupo apuesta por generar ruido en las calles para sacar a los negociadores de la energía de Itaipú tras la firma secreta del Acta con Brasil que eliminaba beneficios y otorgaba pérdidas al país. En caso de que el juicio político no corra, que por como se están presentando las cosas posiblemente no corra, esperemos que no sea así porque el pueblo está vigilando, hay que estar listos y preparados para hacer 100.000 paraguayos en Asunción, en las calles, en vigilia permanente y constante. Y en todos los rincones del Paraguay tienen que salir los hijos de la residenta, los hijos de los López y el doctor Gaspar Rodríguez de Francia. Este es el momento del pueblo paraguayo. Don Carlos tiene más de 60 años, vivió varios procesos de la República y hoy se suma a la protesta. Yo estuve preso en el 76, en la lucha contra la dictadura, pero ahora lo importante es, hay que desenmascarar a estos políticos. Es decir, y la única forma es el pueblo saliendo a las calles, es la única forma que ellos van a hacer caso a nuestra gente. Marito se tiene que ir y el vicepresidente también y hay que convocar a una nueva elección. Los autoconvocados provienen de diferentes ciudades del país. Se unieron estudiantes de colegio, universitarios, jóvenes de partidos políticos y particulares bajo el mismo pedido. Los escraches no terminarán, aseguran, hasta que Abdo deje de ocupar el sillón de mando presidencial. ¡Huición político! ¡Huición político!